Hola, ¿qué tal? Quiero enviar un mensaje a todos esos emprendedores, a todas esas personas que están buscando ese posicionamiento en el mundo profesional. Aquellos líderes que están tratando de hacer las cosas, que están buscando el camino y para aquellos que sencillamente no saben a qué dedicarse, no encuentran la pasión, pues les tengo una buena noticia. He escrito un libro que se llama Conéctate y Hazte Visible, ocho pasos para el éxito profesional en esta nueva era. Con todo cariño y humildad, yo desde que tengo su razón, estuve emprendiendo cosas. Eso me llevó a vivir en cuatro países y abrir cuatro mercados, pero no todo fue hermoso. Me he equivocado muchísimas veces, me sigo equivocando y me sigo levantando. No es un libro de motivación, es un libro que tiene una mezcla entre la anécdota que he pasado y, por supuesto, la fórmula, la teoría. Entonces aquí quiero compartir con ustedes este libro con toda la humildad y todo el cariño. Muchas personas me dijeron, Mauco, haz el libro para que le achiques esa trayectoria, ese camino a tantos líderes, tantos emprendedores que están tratando de hacer su nombre, crear su reputación y, por supuesto, ser exitoso. Así que ahí los dejo. El libro está disponible en Amazon y pronto estoy arrancando una gira por toda Latinoamérica. Conéctate y hazte visible. Así que date prisa. Nos vemos.